En la ontología cada día me convenzo más de que se requiere de un ritual, un ritual específico en el oficio, un ritual donde es importante el equipo de doctores, un ritual donde es importante los materiales, el tipo de equipos, los laboratorios, los materiales en esos laboratorios, los procesos, lo que yo llamo el ritual. Voy a darles un ejemplo, voy a ser el encargado de hacer este diente central único solo, para eso requiero de un equipo de doctores, de una tecnología especial y de unos materiales especiales con los cuales puedo empezar a generar diversos colores y diversas texturas, a pincelar y perfeccionar ese elemento que voy a colocar y que al fin y al cabo es el que el paciente va a tener toda su vida. Gracias por ver el video.